¡Aplausos! Muerta la luz de mi esperanza Soy como un náufrago en el mar Sé que me pierdo en lontananza Mas no me puedo resignar ¡Qué triste recordar después de tanto amar! Esa dicha que pasó Flor de una ilusión Nuestra pasión se marchitó Olvida mi desdén Retorna dulce bien A nuestro amor Y volver a florecer Nuestro querer Como aquella flor Flor de una ilusión Nuestra pasión Nuestra pasión Se marchitó Olvida mi desdén Retorna dulce bien A nuestro amor Y volver a florecer Nuestro querer Como aquella flor Muy bien Horacio Casares